El quetzal, también llamado científicamente Faromacrus mozino, también conocido como quetzal mesoamericano, quetzal centroamericano o quetzal guatemalteco, es una ave de la familia de los trogones, concretamente es del orden de los trogoniformes y de la familia trogonidae. El quetzal habita en el sur de México, principalmente en la Reserva del Triunfo en la Sierra Madre de Chiapas, algunas regiones de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador, así que ésta se distribuye principalmente por Centroamérica. Viven en selvas tropicales, pastizales y en montañas de vegetación muy densa, así que están en clima húmedo y semihúmedo que encontramos en las zonas tropicales y subtropicales. Este ave es un animal muy importante en estos países, especialmente para Guatemala, pues es el símbolo de este país, incluso sale en su bandera y es el nombre de su moneda. Actualmente, la población mundial del quetzal se considera cerca de estar amenazada. ¿Pero por qué? Pues una de sus causas, que el quetzal esté en peligro de extinción, es su disminución del hábitat, los continuos incendios forestales, la tala indiscriminada de árboles, caza y tráfico o comercio ilegal. Ahora que he mencionado cómo es la situación de esta ave en estos países y podemos comprobar que es de riesgo elevado, también es necesario que nos informemos de qué formas podemos ayudar al quetzal en México, en Guatemala y en los otros países. Podemos ayudarlo siendo voluntarios o colaborando con organizaciones y asociaciones dirigidas a la conservación del quetzal. Buscar que sean asociaciones medioambientales y ecologistas de estos dos países en México y en Guatemala, ya que en estos dos es donde está la prioridad, o incluso internacionales con programas dirigidos a estos países o a esta especie animal en concreto. Si vives por la zona o vas a visitarla haciendo turismo, no ensucies, no dañes la vegetación ni a los animales de la zona, sobre todo a los quetzales. Siempre utiliza las tres R's de la ecología para ayudar al medioambiente de estas áreas y en general del planeta. Reduce los desperdicios que contaminan y ayudarás al quetzal y al resto de los seres vivos.